¡Aquí viene... Spiderman! ¿Pero qué coño? La historia de Spiderman como nunca os lo habían contado ¡Arre! ¡Arre joder caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué es lo que te está pasando? ¡Arre! Chico, cambie, cambie yo ya Que va a explotar la puta ciudad Sí, bueno, no va a explotar, ¿sabes por qué? Porque yo estoy aquí No lo entiendes, tengo el bombo en el pie Yo... yo solo veo un casetín ¿Qué? Que escucha, que tienes un casetín solo, no te preocupes muyallo Y mira, me voy No, 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 no ¡Adiós! La obsesión El canal de un liga pa' mí No, 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 joder, joder, joder El peligro Parkour extremo de la puta calle La amistad Eh, chavales, y si nos vamos al cien montanitos ¡Vamos, chavales, a ganar el partido! La acción La acción La acción La acción Todo eso y mucho más en Esperman ¿Que alguien soy yo? El puto amo La acción La acción La acción Gracias por ver el video